Bueno, los tiempos que corren nos llevan a transitar espacios y lugares a los que estamos acostumbrados, hablar del mundo del entretenimiento, hablar del mundo del espectáculo, y nos tenemos que acomodar las circunstancias, y una de esas cuestiones tiene que ver también en la cuestión de reconvertir la profesión, de replantear algunas cosas de la profesión, y tal es el caso del teatro, que ha logrado conquistar nuevos espacios, dando lugar a dejarlos tradicionales presenciales, y de alguna manera con la esperanza de por ver lo tanto es posible, los actores, las actrices, tienen que trabajar en ese plan de reconversión, la idea es encontrarnos con esta nueva, entre comillas, normalidad. Quien se suma a esta nueva normalidad es esta viva, esta superestrella, que es Mariquena del Prado. Bienvenida Mariquena, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? ¿Y cómo está todo Rosario? Bueno, pero muy bien, ansioso, y con ganas de escucharte a vos, ¿por dónde andás? ¿Cómo estás pasando estos días? Yo también tengo muchas ganas de charlar con vos, cuando me dijo Mariano Panicelli, a quien le agradezco, me dijo que íbamos a conversar juntos, me gustó mucho la idea, así que me preparé el mate, para estar relajada conversando todo lo que quieras, me puse estas gafas para mostrártelas, que por supuesto ahora me las voy a sacar, porque me gusta, aunque sea de manera virtual, mirarte a los ojos, pero te quería mostrar esto, porque viste lo que son, no son gafas, son juguetes, yo creo que voy a poner una línea como una juguetería de gafas de Mariquena del Prado, porque tengo estas, y ya que estamos, ahora arrancamos con esta frivolidad total, pero bueno, es estética, y tengo esta otra, mirá que divina también. Ah, esta es más intelectual. Esta es más intelectual, sí, pero igualmente vamos a hacerlo sin gafas, porque te quiero mirar a los ojos, aunque sea a través de la pantalla y de la cámara. Mariquena, bueno, ¿cómo estás pasando estos días de guardar la cuarentena? ¿Cómo viene la mano? Bueno, cuando arrancó la cuarentena en marzo, yo estaba haciendo teatro en Mar del Plata, estaba dirigiendo un espectáculo con Flor de la V, Gaba Usandivara, Yayo Nazareno Mótola, un espectáculo que se llama La Fiesta Inolvidable, que yo siempre cometo un furcio y digo La Fiesta Interminable, porque terminó antes de tiempo. Nosotros en Mar del Plata trabajamos siempre en marzo con los jubilados, y hubo que terminar antes de tiempo. Ahí yo dejé todo Mariquena del Prado, pelucas, zapatos, vestuario, en el camarín del teatro, pensando que a los quince días lo iba a poder sacar. Y como el teatro está dentro de un shopping, se cerró el shopping, no se abrió más, se cerró el teatro, no pudimos salir más de nuestras casas. Así que Mariquena quedó literalmente confinada, por suerte, adentro de un camarín. Y Horacio, que también soy yo, porque soy un dos por uno, bueno, estuve primero en Mar del Plata, y después, con el tiempo, mi familia está en Firmat, muy cerca de Rosario, sin kilómetros. Entonces decidí venirme para acá para estar con ellos, junto a mi familia, mis padres son muy mayores. Y me vine para acá sin Mariquena, y recién recuperé todo, hace más o menos un mes, que pudieron mandarme todo para acá. Vestuario, pelucas. O sea que, si se quiere, Mariquena estuvo desaparecida en acción, y confinada, también, durante unos cuantos meses, por lo menos cinco o seis meses. Son los cinco o seis meses que también me tomé yo, Horacio, para... Digamos, hubo como un descanso entre Horacio y Mariquena, por supuesto, obligado, obviamente. Pero, la verdad es que al principio dije, bueno, voy a aprovechar que la realidad me pide esto, y voy a aprovechar para despegarme un poco, y también para ubicarme y reubicarme en esta época tremendamente dolorosa para todos. Y también para reubicarme, porque Mariquena, ¿qué pasa? Me vas a comprender perfecto. Mariquena es un personaje que tiene que ver con la alegría, con el chiste, Mariquena es un chiste, con la carcajada. Entonces, me parecía, de entrada, me parecía que no tenía ningún tipo de lugar, directamente. Preferí yo guardarla por un tiempo. Porque la verdad es que tenía mucho miedo de pecar de insolente, o de pecar de irrespetuoso o irrespetuosa. Tengo muy claro que en esta época, lo primero es la salud, es una obviedad lo que estoy diciendo, pero, o sea, antes que nada el personal de salud, no me animaba ni siquiera a hacer ningún reclamo, o sea, me parecía que no daba. Y bueno, después, poco a poco, y de hecho estaba muy negada al streaming, ¿viste? Al formato streaming. Y después de a poco, con Mariano Panicelli, con Brian Gonal, que es el hijo de Gonal, del humorista, empezamos como a charlar de la posibilidad de hacer un streaming. Y yo de entrada no quería saber nada. Pero después, de a poco me fui como conectando con ese mundo, y me empecé a copar, y ahora estoy muy, pero muy apasionada con el streaming, con el show, vía streaming. Es un show que yo lo fui armando. Y bueno, obviamente es otro lenguaje, desde ya. Y Mariquena, yo soy una artista totalmente presencial, muy representativa de la presencia y de lo presencial. Porque yo el público, además de verlo, lo agarro, lo agarro de la mano, lo subo al escenario, bailo, juego, lo toco, lo abrazo, me siento en la falda. Además, yo como artista nunca, siempre me bajé del escenario. Siempre me gustó bajarme del escenario. No solo en el teatro, en Mar del Plata, en las 15 temporadas, para vender las entradas, yo me iba a la calle a vender las entradas. En Rosario termina la función en el Broadway, y yo me voy a la puerta a saludar a la gente. O sea, a mí me gusta que Mariquena esté con la gente. Me gusta eso. No lo hago de una manera forzada. Es lo que me gusta. O sea que ahora, realmente, estos meses fueron de angustia, y dolor, y sufrimiento, y de extrañar profundamente el sonido del aplauso, el sonido de la risa, de la carcajada. Yo toda mi vida trabajé de esto, nunca hice otra cosa. Siempre fui Mariquena. Yo hace 30 años que trabajo de esto. Hace 30 años que construí mi vida con esto. Este parácter te sirvió, a Mariquena le sirvió para reencontrarse con Horacio, a Horacio con Mariquena. ¿Hubo algo de eso? Sí, hay un vínculo entre Mariquena y Horacio que es muy firme. Yo sé y algo de lo que nunca dudo, hablo como Horacio, es de la importancia que tiene en mi vida Mariquena del Prado, y también de la cantidad de posibilidades que se me ofrecen. Porque, por ejemplo, a mí me parece que siempre estuve muy unida al humor, y a la carcajada, y a la alegría, y a la risa, pero a mí me parece que una Mariquena, quizás, transitando otros caminos, quizás un poco más reflexiva, introspectiva, también es Mariquena del Prado. O sea, si hay algo que tenemos los artistas, y que me parece que es el gran tesoro que tengo, es la libertad. Mariquena del Prado es mi diseño, y el diseño, uno va dibujando como artista lo que se le antoja, y también voy tratando de conectarme con lo que voy sintiendo y con lo que voy necesitando, para poder diseñar la realidad de Mariquena del Prado a partir de eso. ¿Qué aprendiste en este parate? ¿Hay algo que decir? Mirá, de esto no me he dado cuenta, y mirá qué valor tiene. Sí, más que aprender, aprendí muchísimas cosas, pero, que si querés ahora la charlamos, pero de lo que me di cuenta, o lo que hice consciente, es que Mariquena del Prado también puede transitar otros caminos que no necesariamente tienen que ver con el humor. Eso yo siempre lo supe, pero ahora es como que lo concienticé, ¿viste? A partir de esta etapa, de esta época, de este nuevo mundo en el que estamos viviendo, de esta nueva era, que no es obligatorio e indispensable. Sí, por supuesto que es muy conocida a partir del humor, y por supuesto que la gente busca eso de mí, lo sé, pero también, me parece que también, además de lo que la gente busca de mí, también estamos en un muy buen momento para que yo también empiece a poner en escena aquello que yo busco de mí. Ajá, ajá. ¿Puede haber una, a ver, una nueva Mariquena a partir de esto? A mí me parece, a mí me parece que no solo una nueva Mariquena, a mí me parece que hay un nuevo mundo, que hay una nueva humanidad, que hay, que todos somos, podemos ser nuevos, que todos necesitamos ser nuevos, que todos necesitamos repensarnos, como acabas de decir en la presentación, vernos de nuevo, todos necesitamos hacer, digamos, una revisión de un montón de cosas, y sí, desde ya, que hay una nueva Mariquena, también hay un nuevo Horacio, también hay un nuevo mundo, y también habrá una nueva manera de comunicar, y también habrá un nuevo teatro, o sea, yo creo que los artistas, es una opinión muy personal, pero me parece que los artistas y los espectáculos, hoy por hoy, de ninguna manera, podríamos no hablar de lo que nos está pasando, porque lo que nos está pasando, no es un detalle. ¿Cómo se escucha? De hechos trágicos, históricos, se ha sacado humor, se ha sacado, bueno, humor en sentido reflexivo y demás, ¿en qué situación particular te tocó vivir hoy por hoy, que quizás lo convertís en algo humorístico, por decirlo de alguna manera, ¿qué cosa en la vida cotidiana te pasó, que lo convertís en hecho artístico? Bueno, de hecho, el show que se llama Confinada hasta el Caracú, vos fíjate cómo también un poco, porque, a ver, también es importante reconocer que uno no deja de ser quien es, ni se despega de lo que es. Yo, por ejemplo, para ponerle el título a este show, que es Confinada hasta el Caracú, recurrí a los primeros recuerdos que tengo con mi amigo Chuchú, o sea, Mimí Nervios, y que dicho sea de paso hoy cumpleaños, así que le mando un beso enorme, porque nosotros cuando arrancamos nuestros espectáculos, viste al principio, los títulos que buscábamos eran de esta índole, medio bizarros, títulos, no sé, sin tanto protocolo, entre comillas, y Confinada hasta el Caracú me encantó como título, me pareció súper, o sea, que tiene que ver conmigo y también con la etapa. Y bueno, justamente, en este show, la temática, los temas que recorro son esos, el encierro, la abstinencia, de todo tipo, la soledad, y, por ejemplo, hago un monólogo que son 24 horas de una pandémica paranoica. Entonces, digamos, voy recorriendo temas que tienen que ver con lo que nos está sucediendo. Por supuesto que hay tela para cortar muchísima, ¿no? Obvio, como en cada tragedia. En estos días, bueno, se están recibiendo muchas cosas. El hecho de, se anunció la semana pasada que Mar del Plata tiene pulgar arriba, el hecho de que se van a quitar los espacios cerrados, y si no se van a quitar los cerrados serán los abiertos y cualquier formato, ¿tenés cierta expectativa en torno a la temporada que viene? ¿Puedo poner un pie, no sé, Carlos Paz, Mar del Plata? ¿Ganas? Por supuesto que sí. Siempre tengo ganas de Mar del Plata, siempre tengo ganas de Carlos Paz, siempre tengo muchas ganas de Rosario, pero ahora, además de tener ganas, lo asumo y lo confieso con honestidad bruta, también tengo miedo. yo, por suerte, hasta ahora vengo zafando de haberme contagiado y sinceramente tengo miedo, tengo mucho miedo, o sea, a ver, no vivo aterrado, pero digamos, prefiero siempre preservarme y elegir el cuidado, ¿viste? entonces eso es algo que antes no tenía en la cabeza y ahora lo tengo, a la hora de elegir para dónde ir o qué hacer, así que todavía tampoco tuve ninguna propuesta concreta, porque esto es muy reciente, te empieza a olfatear un poco, Mar del Plata es mi casa, si yo quisiera, yo en Mar del Plata tengo un productor que mi amigo que es Juan Alzúa y si yo lo llamo a Juan hoy y le digo, bueno Juan, ¿qué onda? ¿voy o no voy? Seguramente, estoy seguro que algo hacemos, segurísimo, pero la verdad es que tampoco tengo la seguridad de hacerlo todavía, ¿viste? Es como, uno también me parece es una etapa en donde se empieza a encontrar con ciertas contradicciones también, ¿no? Pensaba... Además no nos pasa, o sea, imagínate, si me pasa para ir al supermercado o para ir a un gimnasio, ¿cómo no me va a pasar para encarar una temporada de teatro, ¿no? Obviamente. Pensaba en el sentido de lo que se viene porque más allá de las habilitaciones sí o habilitaciones no, lo que está pensando también en espacios reconvertidos y con dios reconvertidos a la mitad de capacidad y esto también implica la cantidad de gente sobre un escenario, ¿pueden estar las óptimas condiciones, digamos, para que tengan una buena temporada quienes hacen unipersonales, por ejemplo? Sí, sí, de hecho yo estoy pensando mira, yo tengo primero y principal este primer hecho mío que es virtual, que es confinada hasta el Caracú, que es la construcción de un unipersonal, también me incentiva a ir pensando, de hecho lo estoy haciendo, en un unipersonal para teatro. y además de eso yo también tengo armado un espectáculo por ejemplo con Andrés Teruel que se llama La noche de los capocómicos que es un espectáculo donde estamos los dos en escena y además también podría armar shows qué sé yo con un montón de gente de artistas donde seamos dos, tres, cuatro, eso sería como muy factible digamos y de hecho es lo que creo que va a suceder lamentablemente porque amo el show, la revista, lamentablemente me parece que es un año en donde va a estar un poco complicado ese tipo de espectáculos. Bueno Mariquena, la idea es encontrarnos este próximo domingo a partir de las 20, ¿de qué manera? Mirá, es muy simple, tienen que entrar a www.passline.com passline con dos s passline.com ahí buscan Mariquena del Prado y después la misma plataforma los va guiando. la mecánica es la gorra virtual hay accesos desde 300 pesos esto quiere decir que con 300 pesos puede ver el espectáculo toda la familia así que los invito porque la cita es el domingo a las 8 de la noche pero bueno si quieren pueden entrar ya mismo a www.passline.com y ahí ponen Mariquena del Prado y ya está. Mariquena un gran beso para vos un abrazo para Horacio esperemos que esto pase pronto y podamos reencontrarnos en un escenario y que puedas bajar de ese escenario y encontrarte con tu gente ojalá por ahora un abrazo virtual te agradezco muchísimo esta charla hermosa y un beso enorme a todos los rosarinos gracias Mariquena un beso gracias muchas gracias gracias Pichón gracias gracias